Yo pues estaba en una protesta, en Tenares, fueron y me buscaron, me llevaron ahí destacadamente, ahí me pusieron droga, me trajeron aquí a 6.0. ¿A ti te apresaron fue en el fragante en el momento ahí de la huelga? No, 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 días después. ¿Días después van a tu casa y te apresan? En el barrio, ajá. ¿Te apresaron supuestamente porque participaste en la huelga? En la huelga. Entonces, ¿esa droga no te apareció? No se sabe, pues yo que la sacan de un pronto, yo no sé dónde ya la buscaron. ¿Tú crees que la policía te puso la droga? Me la puso, claro, pues yo me uso lleva. ¿Fuiste apresado supuestamente por la huelga? Por la huelga. ¿Se estaba quemando goma en el coroza? No, era una protesta, ajá. ¿Me dicen que te dieron muchos golpes? Sí. ¿Te dieron aquí en el corte? Ajá. ¿Sabes quién te dieron a ti? Sí. ¿Con esa polla que te dieron? ¿Con qué te dieron? Con la mar, con el cuño. ¿Te dieron? Voy ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!